Los lambones de, aquí se dice lambones, lambones porque aquí lamber, porque lamber y lamer no es lo mismo. Lamer es la palabra correcta, como así, de lamer a algunas cosas es como pasarle así suavemente la cosa, pero lamber, lambón es una cosa diferente. Un lambón es un tipo que da cuba, que vive dorándole la píldora a alguien, no importa si lo merece, es más, que el lambón normalmente no le importa si lo merece o no la gente, lambe, como se dice aquí. Entonces, los lambones de Roberto Fulcar a menudo escriben, a mí me escriben, me dicen que suelte a Fulcar, que qué es lo que yo tengo contra Fulcar. Y yo realmente digo, pero esta gente sí, el lambón es una cosa grande, porque yo nunca he hablado de que Fulcar es feo, bonito, que tenga novia, que yo nunca me he metido en la vida personal de Fulcar. Claro, yo he dicho que en mi vida, en mi vida he visto a Fulcar. Yo nunca, nunca, nunca me he dado la mano con ese señor, ni nada de eso. Es decir, yo recuerdo a Toño Leña, que Toño Leña, en una ocasión que lo metieron preso y él decía que él no tenía nada que ver con eso, del tráfico de drogas. Y él dice, pero yo no sé lo que le pasa al director del ADNCD conmigo, porque yo nunca le he quitado ninguna mujer a él, decía Toño Leña. No sé por qué este hombre me mete a mí, en eso decía él. Entonces, yo realmente, yo no tengo problema con Fulcar, de ningún tipo. El problema mío es, cómo Fulcar ha usado miles de millones de pesos del pueblo dominicano. El problema mío es, que Fulcar no tiene la capacidad, nunca la tuvo, para ser ministro de educación de este país. Y cada cosa que critiqué de Fulcar, no era porque era Fulcar, es porque no estaban correctas. Miren ahora lo que ha pasado, hay una sentencia, miren ese titular, una sentencia del Tribunal Constitucional que deja en la ilegalidad a directores regionales de educación. Y dice la prensa, que una sentencia del Tribunal Constitucional dejó en la ilegalidad a los 18 directores regionales y los 121 directores de distrito de educación, nombrados por el ex ministro Roberto Fulcar, mediante una orden departamental para sustituir a los anteriores en el año 2020. Los cargos de director regional y director de educación de distrito son por cuatro años y la designación debe realizarse mediante un concurso por oposición. Con el cambio de gobierno, Fulcar sustituyó a los funcionarios que ocupaban esos cargos sin que ellos hubiesen completado el plazo de los cuatro años que les correspondía y sin que mediara un concurso como establece la ordenanza 24-17. Los sustituidos fueron designados botellas como asesores técnicos del plan de educación para todos, preservando la salud. O sea, una cosa que no existía. Sacó a los 18 directores regionales y a 121 directores de distrito de un plumazo y los dejó de ir como asesores. Entonces, en una decisión evidentemente política, el Ministerio de Administración Pública avaló, oigan eso, avaló al MINER para designar de forma temporal también, es una cosa sumamente grave, el personal docente requerido para ocupar las plazas existentes en los centros educativos, hasta tanto se realizara, oigan esto, y que hasta tanto se realizara el debido proceso del concurso nacional de oposición docente. La decisión del MAP decía que los profesores a ser designados temporalmente permanecerían en la función hasta que se realizara el concurso y se escogieran a los sustitutos. Bueno, cuando Fulcar hizo eso, yo dije, eso yo lo puedo buscar para la gente que dice que si a mí me ha cogido con Fulcar, porque la gente dice, ah no, que le ha cogido. Bueno, señores, cuando Fulcar designó a esa gente con el forro de su pantalón, o sea, sin concurso, y cuando él quitó a todos esos funcionarios sin que se hubiese vencido el plazo, yo dije, pero esto es dañino para el país. En primer lugar, porque ellos alegaban, no, que esos eran peledeístas, bueno, supóngase que sí, que sean peledeístas, pero el problema es que el país no es como no era, no podía ser solo para los peledeístas, tampoco puede ser para los del PRM, pero olvidemos el asunto, decir, los del PRM o lo del PLD. Señores, ustedes saben lo que es, que solamente porque don Fulcar necesitaba hacer su equipo político, porque él creía que iba a ser presidente, el barrio a los directores regionales dijo, no, no importa el tiempo que les falte, si le falta un año, si le falta, no, no, se van. O sea, la ley no importa, la institucionalidad, pero cuando usted va a elegir directores de distrito, que usted debe hacer un concurso por oposición, para elegir lo mejor. No, 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 se van todos los que están, no importa si esa gente tenía o no el tiempo cumplido, o si sirven o no sirven, se van, porque yo tengo que poner los míos, y puso 121. Y después, habían 19 mil plazas nuevas para maestros. Señores, todavía al día de hoy, Fulcar se fue, o lo fueron, del Ministerio de Educación, y todavía hoy día no se ha hecho el concurso de oposición docente para, para que cubrir esas plazas, ¿qué pasó? El MAP, políticamente, autorizó a Fulcar a nombrar como maestro a la gente que él quisiera, bajo la promesa de que cuando se hiciera el concurso por oposición docente, entonces, esa gente iba a ser sustituida. Y yo les digo a ustedes, ustedes que conocen lo que es este país, ustedes creen que eso es verdad, que esa gente va a ser sustituida. ¿Y por qué Fulcar no hizo el concurso y no lo ejecutó? ¿Y por qué no han seleccionado realmente a la gente que tenía las mejores calificaciones para ayudar a mejorar la calidad de la docencia? No, eso no importa. Eso no ha importado. Y esa gravedad es tal que hoy día no la pueden ocultar. Hoy día no pueden alegar a no. ¿Y qué es lo que le pasa a Zapete con Fulcar? No, no, no. Miren lo que dice el nuevo ministro de Educación. Miren ese título. El nuevo ministro... Ah, bueno, esa parte está... Déjenmelo ahí exactamente. Esa parte era sobre los... La gente que se nombró sin concurso y lo que autorizó el Miner. Pero el que yo quiero que ustedes me pongan ahora es el del nuevo ministro. ¿Qué dice el nuevo ministro? Ángel Hernández. Mírenlo ahí. Ese señor se reunió con los directores regionales y los directores de distrito de la región norte, en Santiago. ¿Y qué dijo el señor Hernández? Oigan, que hay 250 mil personas nombradas y un presupuesto que sobrepasa los 250 mil millones de pesos que tiene Educación y que se está yendo al zafacón. Al zafacón, dice. Dice el nuevo ministro. Es decir, no lo está diciendo Marino Zapete. No. Para la gente que dice que se quise divulgar, que yo qué. No. Pero el que cree que él no lo dijo, vamos a oírlo. Decirlo. A la perspectiva que tiene el Ministerio de Educación de que los procesos principales se desarrollan a nivel central y lo demás es secundario. Es de al revés. Debe ser lo principal la escuela. El centro educativo. ¿Verdad? Y trabajar todos. Y es el único mensaje que yo le voy a dejar hoy. Todos. Toda la estructura del sistema educativo tiene que estar orientada a lograr resultados escolares en las aulas. Sí. De nada se justifica. El Ministerio tiene 250 mil personas nombradas con un presupuesto de casi 250 mil millones de pesos. Y todo se va al zafacón. ¿Por qué? Por lo niño no aprende. No están aprendiendo. Entonces eso no tiene sentido. Hacer una inversión tan alta durante 10 años para que el dinero se pierda. Hay que orientar todo el esfuerzo del Ministerio de Educación, todo el esfuerzo, todos sus recursos humanos para que ustedes vean que el aula es lo principal. El aula es donde se desarrolla el proceso educativo en particular. Y ahí es donde los niños, bueno, ahí es donde la sociedad fracasa o se desarrolla. Y hasta ahora, el nivel de desarrollo que hemos logrado ha sido precario. Todas las evaluaciones indican que estamos en el suelo. Evaluaciones internacionales y evaluaciones nacionales indican que el aprendizaje es mínimo. ¿Es eso justificable de cara a la inversión que está haciendo la sociedad dominicana en materia de educación? Yo creo que no. Entonces hay que repensar cómo interactuamos mejor con los centros educativos. Por ejemplo, a mí me resulta muy difícil entender por qué un docente que está en un aula, primero, del primero al segundo, del segundo al tercero, el niño pasa de primero al segundo promoción automática. Pero no se da cuenta el docente si aprendió o no. Porque el niño simplemente pasa. No hay un esfuerzo para verificar si hay aprendizaje. ¿Verdad? La norma, cuando se estableció esa promoción automática, dice que, bueno, primero la idea era que el profesor de primaria se moviera al segundo con el alumno, con los alumnos. Pero eso no se, realmente nunca se logró. Pero sí está precisado que debe haber un informe en donde indique qué competencia logró el niño que pase. ¿Verdad? Si el niño pasó en el primero y ha logrado, digamos, llegar hasta el número 10, bueno, tiene que decirlo, este joven llegó hasta el número 10 en aprendizaje de matemática. O ya puede leer correctamente, exacto, tiene ya un desarrollo intelectual adecuado en tal o cual rama. Bueno, ese tipo de informe no se hace tampoco. O sea, el niño simplemente terminó el año escolar y se fue. Nadie se preocupa por saber si el niño aprendió. Y ese es el error grave que tiene el sistema educativo dominicano. Que no hay responsabilidad en los resultados. Y el cargo de ninguno de ustedes se justifica, ni el mío tampoco, sin ese resultado. O sea, lo único que justifica que estemos en el sistema es el aprendizaje de los niños. Lo único. Lo demás es perder el tiempo. Y es lo que hemos estado haciendo, perder el tiempo. Bueno. Bueno. La verdad es que cuando uno escucha al ministro decir eso, cualquiera que no le haya dado seguimiento al problema de la educación en la República Dominicana, pudiera decir que, bueno, espantarse. Pero, la gente que ha venido hablando de eso, denunciando eso durante años, como quien les habla, no les sorprende. Al contrario, les digo a ustedes que eso que el ministro dice es solo una cosita sí. Él dice, bueno, estamos votando el dinero. Miren, en los últimos 12 años, 12 años, él habla de que en este año tenemos alrededor de 250 mil millones para la educación, que hay alrededor de 250 mil personas nombradas en educación y que los muchachos cuando salen del curso 10 no saben leer, no saben leer, ni saben, y que no hay mecanismo de saber si se aprendió o no se aprendió nada. Y acuérdense todo lo que hemos dicho con relación a la famosa pruebas nacionales, que se supondría que eran unas pruebas diagnósticas que le iban a decir al ministerio, miren, el nivel de los estudiantes que está saliendo es este, los problemas principales son tales, hay que cambiar eso, hay que mejorarlo, nada de eso, es lo que está diciendo este señor, está diciendo, pero eso es nada, ustedes saben por qué, bueno, quizás es mejor que nosotros vayamos a la pausa y cuando regresemos, entonces nosotros hablemos de esa parte del desastre de educación. de la 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 Gracias por ver el video.